Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Yo me llamo Marta por si no me conocían y estoy muy contenta de tenerlos aquí. Para el video de hoy les voy a enseñar cómo hacer estas sombras de aquí, súper lindas y es fácil de hacer. Y la vez que les pregunté qué colores querían ver de sombras, me sorprendió mucho que la mayoría de ustedes dijeron amarillo y eso no lo hago bien seguido, así que estoy bien emocionada para enseñarles cómo hice estas sombras de aquí. Antes de empezar, si eres nuevo a mi canal, por favor, suscríbete y prende la campanita para que no te pierdas mis videos y no se les olvide dejarme un like, por favor. Y ahora sí, hay que empezar. Como siempre, voy a agarrar el corrector de CoverGirl True Blend Undercover y me voy a limpiar las cejas de abajo usando la brochita de Real Techniques. Y ya que estén bien limpiecitas de abajo y de arriba, bueno, de arriba todavía no me lo voy a limpiar, pero ya que estén limpias de abajo, voy a agarrar un poquito más con mi dedo del corrector, con mi dedo, y me lo voy a aplicar en el párpado y difuminar con el dedo. Tiene que estar todo bien difuminado. Y el primer va a ayudar, digo, el corrector va a ayudar, lo voy a usar como un primer de sombras y va a ayudar a esconder las venitas que se miran en tu párpado. Se va a ver tu párpado parejo de color. Y también el corrector va a evitar a que tu párpado se haga grasoso. Y hoy voy a estar usando la paleta de Anastasia Norvina Vol. 2 para agarrar la sombra amarillo. Y no me seguí el corrector porque quiero que la sombra resalte, que se mire del color verdadero, como se mire en la paleta. Y teniendo el corrector mojado, ayuda a que se mire la pigmentación de la sombra. Y si se llega el corrector con un polvo translúcido o un polvo compacto, no se va a ver... le va a cambiar del color más o menos y no se va a ver tan amarillo. No sé por qué no pensé, pero con el primer blanquito, ese es el primer de Anastasia, con ese más amarillo se va a ver la sombra. Pero no sé por qué no pensé en ponerme eso. Así que si tienen un primer que sea del color medio blanquito, es mejor si usan ese a que el corrector. Aunque así todavía se mira bien bonito y sí se agarra muy bien del párpado. Me lo voy a aplicar con esta brochita de Urban Decay, viendo en una paleta de Naked Honey. Y me gusta usar esta brochita así porque es medio grandecita. Y agarra mucho del producto y te lo aplica todo en el párpado. Me lo voy a aplicar primero en toquecitos en el puro párpado. Y ya que está en el párpado, poco a poco le voy a hacer en toquecitos en la cuenca, en la orilla de la sombra. Y ya luego le voy a hacer en movimientos circulares para empezar a difuminar mejor la sombra. No sé por qué no uso el amarillo más seguido, si se mira bien hermoso. Y como no es un color fuerte, no es muy difícil difuminarlo. Ahora voy a agarrar esta brochita que viene en una paleta de Rimmel. Y voy a agarrar esta sombra de la misma paleta de Norvina para hacer como un delineado con esta sombra. Pero no lo voy a hacer muy grande. Lo voy a poner bien pegadito a la raíz de mis pestañas, primero en la esquina exterior. Y no me lo voy a poner en la esquina interior de la línea de mis pestañas ahí. Solo lo voy a dejar en la parte exterior. Y lo voy a hacer en toquecitos. Para difuminarlo no tienes que tener mucho producto en la brocha. Nomás le haces así despacito. Apenas estoy tocando el párpado con la brochita. Y nomás lo empiezo a difuminar. Y luego para hacer la parte de acá voy a agarrar poquito más. Poquito, que no tenga mucho producto. Y luego lo voy a poner aquí en la pura esquina. Y despacito, aquí también apenas estoy tocando mi piel con la brochita. Nomás lo voy a hacer así. Para hacer el delineado. Y no quiero uno muy exagerado, pero sí quiero que se salga así poquito. Y también ayuda si se ponen tape. Sí tengo un video donde les enseño cómo hacer un delineado. Y me pongo tape aquí. Voy a poner ese video en la caja de descripción abajo por si lo quieren ver. Pero sí es más fácil. Nomás que eso lo quiero hacer rápido y poniendo mi tape y todo eso va a tardar más tiempo. Pero haciéndole así. Despacito, sí se va a mirar bien lindo. Ok, y ahora ya terminamos con las sombras de arriba y me voy a aplicar estas pestañas. Y estas pestañas son del estilo Dreamy de Anastasia. Y estas tienen la bandita bien delgadita, así que es bien fácil. Son como que bien flexibles y bien fácil de aplicar. Por si eres principiante, recomiendo unas pestañas así con esta bandita. Y luego me voy a poner la misma sombra amarilla en la parte de abajo con la misma brochita que viene en una paleta de Rimmel. Y encima de eso me voy a poner la brillantina de Anastasia. Antes de esto tengo que tener pegamento y voy a usar esta que también es de Anastasia. Me lo voy a aplicar, no sé si nomás ponérmelo en la parte interior de la parte de abajo o en toda la parte de abajo. Pero yo luego decidí ponérmelo en toda la parte de abajo y se ve súper lindo. Me voy a aplicar la brillantina en toquecitos con la brochita de Real Techniques. Y luego con una brocha limpia, grande, me voy a quitar la brillantina que se cayó en la parte de abajo del ojo. Y lo último me voy a poner Rimmel en las pestañas de abajo. Me voy a poner poquito porque no quiero esconder, no quiero que se tape la brillantina en esa parte de abajo. Así que nomás me voy a poner poquito de Rimmel. Y bueno, ya fue todo para este video. Ojalá les haya gustado, ojalá les ayudó este tutorial. Díganme en los comentarios qué es lo que piensan y qué otros videos quieren ver. De colores, de qué tipo de maquillaje, lo que sea. Díganme en los comentarios. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero con todo mi corazón. Y los veo en el próximo video. Bye!